de centro, el cuadro visitante, arrancó el partido que se quiso quitar el balón de encima, atención a Robert Pires línea de fondo, no ha llegado a salir el centro y ha perdonado ya para empezar le pegó mal Víctor la debe medio centros atención a ese centro y el balón que se perdió finalmente, llegó Dominic Mateo en la banda derecha y ese que de puerta para el Arsenal cuidado con las llegadas de Mateo en jugadas de estrategia, que es todo un experto, un 4-2 3-1 con Mateo y Radebi, dos medio centros veteranos de emergencia, ninguno de los dos está cómodo en el medio campo luego dos jóvenes interesantes como media punta y Viduca en punta jugada de gol para el Arsenal gol de Robert Pires, el 1-0 para el Arsenal primera oportunidad que le dan dejó espacios en lead y ese contraataque mortal de necesidad que diría el tópico, hizo que Robert Pires definiera, resolviera muy bien pegadito al palo izquierdo de la puerta de Robinson vemos ahí la secuencia coloca muy bien Robert Pires 1-0 para el Arsenal nada pudo hacer Robinson y comienza mal el partido para el Leeds United magnífico balón de Bergkamp justo al hueco para Robert Pires al contragolpe al Arsenal la repetición de ese gol que bajo Jermaine Benham aguanta Viduca hizo valer su cuerpo Viduca el disparo de Viduca a las manos de James Lehmann primer aviso como Matthew Radebe Duvere que están dando la cara en todo momento por los dos laterales sí atención ahí porque puede marcar Henry 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 marcó gol del Arsenal gol de Thierry Henry el 2-0 para el Arsenal y el vigésimo sexto de Thierry Henry esta temporada en la Premier pues una jugada prácticamente calcadas el Leeds mide mal dejan solo un hombre en este caso Henry antes fue Pires fue Milner que perdió el balón en el medio campo Leeds está jugando con fuego con una con una táctica de fuera de juego que está dando muchísimas ventajas estuvo bien habilitado Henry no estuvo en fuera de juego y por lo tanto Henry en el 1-1 es garantía marcó Henry el 2-0 el hombre que pide el fuera de juego que es Duvary Arsenal Pires marcó su décimo tercer goleano la Premier Henry que acaba de marcar su vigésimo sexto van a marcar dos goles como dos soles está jugando Dennis Berkamp en la cronada del área Viltor devuelve Berkamp pide mano penalti y penalti lo que le faltaba al Leeds United ya lo que le faltaba penalti a favor del Arsenal no hay duda muy buen taconazo para Viltor para Berkamp y pone la mano tontamente como un novato no como un jugador experimentado de 30 años como es Duvary busca el 3-0 Henry bien a la derecha Henry gol el 3-0 para el Arsenal segundo de Henry esta noche y el 3-0 para el cuadro de Highbury un penalti a lo Panenka que es lo que le encanta a un Riva a festejar el gol con Reyes el español Reyes a lo Panenka así le gusta tirar los penaltis como Panenka en la Copa de Checoslovaquia de Checoslovaquia frente a Alemania dejando tirarse al potero y metiéndolo con mucho descaro eso hasta cierto punto enfada en Inglaterra y que se debe de encontrar a las mil maravillas el sevillano en Highbury lo cual es importante para un chaval de 20 buscando acortar distancias el Leeds United un balón que se va a correr y va Robert Pires saque de esquina la frontal muy atrás Silva Gilberto Silva afuera cuando lo va a ganar este año tiene todo a su favor para hacer bien incorporar al partido todo a su favor para que marque el cuarto y lo marcó Thierry Henry el 4-0 para el Arsenal 4-0 y bueno quitando el penalti los otros tres calcados los otros tres goles calcados los huecos tremendo las autopistas que les dejan expedita los hombres del Leeds United y puñales en mantequilla son los del Arsenal calcados en todas las cintas Arsenal tercero de Thierry Henry así definió la parte interna en el pie derecho de Elham Road de nuevo contando espacios de nuevo balón para que pueda marcar el quinto el Arsenal Viltor Viltor que a la derecha Viltor perdono Silvain Viltor debió ser el quinto una jugada Lauren el toque de Henry es bueno perfecto para Dennis Berkan lógicamente Berkan no tiene la velocidad de Henry y se cambiaron las... Se quedó pequeño con el paso de los años porque antes tuvo una capacidad de 60.000 pero a Duncan que la capacidad de Henry hoy no tiene límites marcó Henry el quinto para el Arsenal el cuarto en su cuenta particular tú hablabas antes de las veces que había marcado tres goles con el Arsenal ¿cuatro lo ha hecho alguna vez? Yo creo que no yo no me acuerdo pero sixto tampoco por eso te lo pregunto tú que eres el arsenólogo pero nunca cuatro goles me parece vamos a buscar estadística pero me parece que... Vienen enganchado por detrás antes de caer una pared con pires se mete en el área cualquier toque es penalti leads muy lento van reculando tienen que cortarle antes de entrar en el área hay un toque por parte de Coldwood de nuevo en la contra el Arsenal Viltor ha dejado a Reyes Reyes con la derecha Reyes balón a córner lo hizo bien el recorte en primavera con Lauren ha mantenido un buen nivel Lauren es un seguro de vida y un hombre de total confianza que puede marcar el quinto por poco Henry a punto de marcar el quinto en su cuenta particular lo quiere evidentemente en las retrovisiones de él y de su familia en las retrovisiones de Digital Plus siempre siguiendo a todos los muchas veces el veterano yo creo que sí Ian Hart no deja Germain Pennant al joven y a punto estuvo de marcar Germain Pennant los tres Man City Blackburn Rovers al Portsmouth pueden distanciarse un poco de Leeds que va a quedar tercero por la cola vamos a ver Reyes puede marcar Reyes lo ha evitado el guardameta Paul Robinson el recorte con la derecha fue bueno luego ya se le echó encima Robinson tras el disparo con la izquierda deportivo Reyes en ese último instante bueno pues ahora Enric está siendo deportivo agradeciendo a los jugadores del Leeds que a su vez le están felicitando por los cuatro goles que ha marcado terminó el partido 5-0 ganó el Arsenal cuatro de ellos marcados por ese hombre Enric un partido bastante cómodo para Arsenal jugando al controdolpe con un Enric pletórico frente a un Leeds United muy inocente bueno pues me gusta esto esto ya me gusta ha reaccionado y ahora está siendo deportivo Enric recibe la felicidad de todos los jugadores de su equipo y del Leeds del árbitro y los asistentes